Y NH Televisión le lleva la emoción directo a su centro hípico. Se abrieron las puertas. En la sexta válida para el 5 y 6 Nacional, Mi Valentona retrasó, quedó en el último lugar de inmediato. Vienen a la pelea por la primera posición a Oson Gray sin Carmen Emelia. En el tercer lugar se está acomodando Americana. Hacia el cuarto lugar viene asomando por la parte central de la cancha el ejemplar número 11. Se la agriega al costado de esta, viene metiéndose Plisky en el quinto lugar. En el sexto Fénix, hacia el séptimo lugar se viene incorporando Ferrara. Más atrás Anita Mera, exuberante enseguida de esta, viene metiéndose en carrera por la parte interna de la cancha primicia. Quedando gran ilusión entre los últimos, penúltimas palabras mágicas, últimas cierras filas. El ejemplar Mi Valentona las mencioné en su totalidad. Y van rumbo al rayado en 23 segundos. Un quinto Americana por el centro de la cancha. Se apodera de la punta, gira en la última curva. Ya estamos en plena recta definitiva. Americana al frente, Auzon Crazy ataca por dentro. Se lanza por fuera Plisky con grandes intenciones y por dentro Ferrara pegadita al riel. Restan 150 para la sentencia. Ferrara en contra de la puntera Auzon Crazy que está dominando por el centro de la cancha. Auzon Crazy se lanza por fuera. Ferrara intenta dominar por dentro. En el centro Auzon Crazy. Ferrara está pasando a dominar. La sexta válida para el 5 y 6 nacional. Les ganó Ferrara. Sobra un Song Crazy. Hacia el tercero Riva Plisky en el cuarto. El soberanente quinta. Palabras mágicas. En las restantes posiciones Gran Ilusión. Luego observamos a Mi Valentona. Entre tanto la griega Riva entre los últimos lugares. Junto a las yeguas Anita Mer. Primicia más atrás entre los últimos lugares. El ejemplar Fénix. El ejemplar Fénix.